...de la prefectura de la SUAE presentaron el proyecto La Bici del Barrio, que busca impulsar la unión comunitaria en Cuenca. La iniciativa, tuvo una inversión de casi 240 mil dólares, contempla la compra de 800 bicicletas y estará administrado por la Federación de Barrios. El proyecto incluye a 80 barrios, cada uno recibirá 10 bicicletas. La directiva alquilará a los habitantes a 25 centavos la hora. Este dinero posteriormente servirá para el mantenimiento. La bicicleta, al ser administrada en el barrio, promueva el uso de la bicicleta ya privadamente, digamos. No solo alquilar o administrar unas bicicletas, sino que también la gente adquiera su propia bicicleta, tenga esa bicicleta y obviamente en ese marco pueda sumarse a este proceso del uso de la bicicleta. Las bicicletas servirán para la recreación, el deporte, la movilidad y la seguridad, y se complementa con la bailoterapia que impulsa el gobierno provincial. Lo que tienen que es acercarse donde esté la persona que es responsable, que es el administrador del proyecto como tal, para registrar su nombre, entregarán el documento de ciudadanía para que quede como garantía y se lleva la bicicleta. Por ejemplo, los fines de semana son los que van a utilizar más, son los jóvenes, los estudiantes, aprovechando justamente el fin de semana, entonces coordinaremos acciones, actividades de ciclopaseo dentro del bar. Aseguran que el proceso de compra se ha realizado desde el mes de julio del año anterior. Hernán Sabanigo, Telerama Noticias.